Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Jorge Clarividente aseguró que Sherlyn encargó un trabajo de amarre para retener a su exnovio José Luis, integrante de Río Roma, esto viene luego de que la actriz anunciara su embarazo el pasado miércoles. Jorge Clarividente, quien también recomendó a Geraldine acudir a él para hacerle un embrujo a Irina Baeva, no solo aseguró que Sherlyn le solicitó este trabajo, sino que también mostró el supuesto lugar donde lo había hecho. El brujo invitó a las cámaras de Telemundo a hacer un recorrido por el panteón, donde al parecer hizo los trabajos para las famosas, estando ahí desenterró lo que presuntamente serían las pruebas del amarre de amor. Aquí están las evidencias para que vean, todavía están los residuos, nada más y la fotografía todavía se encuentran ahí, está más o menos a 30 o 40 centímetros de profundidad, aseguró el clarividente. Teniendo en cuenta que Sherlyn, a las pocas horas de haber dado la noticia de su embarazo, revela que el padre no era José Luis de Río Roma, sino que fue un donante de esperma, esta noticia como era de esperarse, causó gran confusión entre sus seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!